aquí presente queridos suscriptores de este canal de cocina con flor mire si usted quiere ver el paso a paso de esta receta causa frita una acotación muy importante estamos haciendo la frita en el época de invierno cuando es verano es una causa normal cierto así que vea el paso a paso el posteriormente en el desarrollo del vídeo ya llegué ya estoy aquí siempre con la pila bien puestas cómo están cómo están gente a todos mis nuevos suscriptores bienvenidos a este canal de cocina con floro acá les traigo una propuesta muy interesante a ver muchos muchos se habla acá en perú de la causa no cierto la causa es un plato típico peruano de exclusivamente de lima aquí nació este plato de la causa no cierto pero nosotros vamos a atrever a hacer una causa frita una causa frita aquí están los ingredientes que les voy a dar el paso a paso como cómo se va cómo se va a integrar todo esto que venga acá ustedes se va a integrar para convertirlo en una causa frita muy bien mi gente vamos a empezar así al toque al toque obviamente papá amarilla papá amarilla ambos a casar a favor amarilla ambos vamos a utilizar pechuga de pollo muy bien acá pechuga de pollo alberjita verde zanahoria y acá tenemos acá tenemos la pasta de ají amarillo que están usando ustedes acá así que gente por acá tenemos sal tenemos pimienta y por acá tenemos el chuño así que gente acá tenemos esto después de lo que vamos a utilizar para saborizar a nuestra pechuga de pollo ahora sí gente ahí empezamos al toque nomás en una nomás acá está nuestra cocina la poderosa haciendo su chamba como ustedes están observando ella está en emullición y vamos a hacer de esta manera le vamos a poner así le vamos a poner para que suelte sabor un tallito de apio le vamos a poner los dientes de ajo para que agarre sabor le vamos a poner un toque ahí dos cucharaditas de sal listo nada más eso está ahí ahora luego de esto le vamos a poner la pechuga acá está la pechuga vamos a cortar por el centro de esta manera si tengan cuidado ya está mi gente listo vamos a ponerla para acá a sancochar ahí está listo mi gente ahí está ya retorno mi gente acá pues nosotros siempre estamos atentos a lo que estamos haciendo acá está hirviendo ya nuestra pechuga en nuestra cocina la poderosa ahora sí vamos a poner por acá la papa amarilla también la vamos a poner a sancochar y poca agua siempre hay que controlar la forma de cocinar la papa amarilla que van a ver cómo lo vamos a hacer ahí está y listo mi gente ahí está y será porque no lo pones así de golpe no sé no tú venga cómodas ahí está esta es la cantidad de agua que tiene que ir y lo vamos a controlar al fuego en este caso les digo vamos a ponerle una cocina que se puede controlar el fuego vamos a echar la sal ahí para que es la sal para que no se reviente la papas y se hagan puré ok se van a cocinar a fuego lento ojo mucha atención hay que tener cuidado que ya le estamos echando sal y a la hora de preparar la masa hay que tener en cuenta es muy bien muy inteligente ahí también vamos a ver vamos a ver esto ya está ya está ya está ya está cocinada la pechuga la vamos a retirar por acá a ver a ver esto está que quema está que quema ya mi gente ya está listo ya lo retiramos ahora en esta misma agua que está hirviendo vamos a poner la zanahoria picada en cuadraditos a mi gente es de la voz ya está listo la gente enfríe un poquito mientras nosotros vamos a tapar listo ahí ahora el siguiente paso es cortarla en cuadraditos bien pequeñito de esta manera miren así las pequeñas tiras no es deshilachado la gente no es deshilachado es en cuadraditos ok mi gente luego y como está súper caliente tomamos las precauciones debidas ahí nos ayudamos con el tenedor y luego así lo vamos a ir haciendo estamos ahí está vamos a poner la mano ya la mano está totalmente limpia yo ya tengo costumbre de agarrar la cosa caliente así que en su tacto vamos a aplicar de manera bien pequeñita ahí está aquí estamos retornando retornamos mire vamos a la papa se prueba de esta manera con un mondadiente se le va a incrustar y tiene que pasar suave eso quiere decir que ya están listo mi gente mire ya ya se te repasó la papita ahí está ahí como están observando ustedes ya quiere decir que esto ya está ahí la vamos a parar y vamos a empezar a pelar las manos para comenzar a prensar las listo vamos 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 no se me desanimen gente aquí está la etapa de la prensada mire la papa tiene que estar la papa tiene que estar caliente porque si está fría no lo van a poder pensar ahí también ustedes es súper calientita esto es lo que hay que hacer hasta terminar nuestras porciones que están acá listo ya está ya está mi gente ya estamos terminando de prensar nuestra papa mire ahí está estamos dando el último toque ya mi gente listo a ver la gente muy bien gracias gente por estar ahí poniéndole atención al vídeo está interesante para que lo hagan en casita gente ahora viene acá viene viene el respectivo paso miren vea vamos a sazonar nuestra nuestra masa o sea la papa amarilla es de una variedad acá en perú de la variedad ambos papá maría ambos ambos ya aquí estamos sonando con sal y agente al gusto al gusto aquí le vamos a agregar un poquito de pimienta blanca ya está una pizca así ya muy bien mi gente ahora si pasamos pasamos a meter la mano esto está caliente es por eso que estoy usando el guante muy bien mi gente está caliente un poquito se siente así de esta manera ahí está recuerden recuerden visitar este canal donde hay muchas recetas de la gastronomía peruana muchas de ellas son del norte peruano de la región piura de la costa y de la sierra así que nosotros hemos optado por rescatar las recetas que están olvidándose allá en el norte peruano se están olvidando muchas recetas nosotros el intento es de rescatarlas habrá mucho contenido posteriormente de lo que se refiere a las costumbres de nuestros pueblos del perú profundo del norte peruano también existe pero profundo también existe en lugares donde no hay presencia de nadie entonces vamos a rescatar por ahí alguna de las recetas que vamos a encontrar la vamos a grabar para que ustedes conozcan el paso a paso de lo que encontremos por ahí haciendo nuestro siguiente ingrediente un poco de aceite para que se hagan más maniobrable y de esta manera rapidito nada más así le vamos a dar textura para que se pueda pegar la masa y no se desarme el momento de ir a ponerla en su forma de ideas de hacer la forma que le vamos a dar esta es la causa frita rellena de pollo albergita verde y zanahorias muy bien que más lleva acá acá vamos a echar el siguiente ingrediente para esta cantidad vamos a poner a ver una ojo dos tres cuatro cucharadas de pasta de ají amarillo ok mi gente pasta de ají amarillo a dar un color uniforme ahí está tengan paciencia gente tengan paciencia ustedes cuando entren a la cocina entren con mucho cariño mucho amor pensando en la familia nosotros desde aquí les hacemos lo más fácil posible lo más fácil que entiendan quizás alguna duda por ahí en los comentarios los leemos a todos los comentarios aquí va el siguiente ingrediente este es chuño gente este es chuño el chuño pues es derivado de la papa una cucharada dos cucharadas tres cucharadas y cuatro cucharadas y media listo ahí está ahí está mi gente muy bien vamos a mezclar con la finalidad de no usar huevo ni harina para freírlo para que no se desarmen ya mi gente háganlo ustedes van a ver me van a dar la razón me entienden acabamos en el paso a paso de la causa frita acá está el toque el toque maestro el toque final de la causa el infaltable limón en nuestra causa acá le vamos a poner un limoncito nada más ya aquí más o menos hay dos kilos de de masa ya está listo eso es todo y seguimos mezclando uniformemente este pan de sabor por toda la masa y esto está quedando listo para empezar a hacer nuestra causa frita acá llega el turno para el relleno acá está la zanahoria la albergita verde y el pollo picado en cuadraditos sí ahí está ya está mi gente recuerden recuerden que ya estaba cocinada la pechuga con con sal ¿me entienden? entonces ya no es necesario echarle sal ya está en su punto normal ahora sí le vamos a agregar acá la mayonesa miren ustedes así de esta manera ya está suficiente suficiente mezclamos acá si es que le faltara un poco le vamos a agregar más no hay ningún problema ahí estamos qué bonito ¿no es cierto? gracias por participar gente vengan vengan a este canal y veanlo al video completo para que lo preparen en casa en el lugar donde vean mis videos sumamente fáciles hacer esta receta listo mi gente ya está ahora vamos a meter mano por acá ya no está caliente ya hemos optado por retirar el guante y lavando las manos correctamente y seguimos seguimos por decirlo así de esta manera miren mi gente ahí está una bolita vamos a hacer una bolita le voy a hacer la demostración así rapidito acá el tiempo es oro entonces vamos hemos hecho aquí una especie de pocito miren ustedes ya ya está ahora sí la vamos a poner relleno acá ya mi gente así de esta manera qué bonito miren ustedes cerramos 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 acá es una especie de una pelota una pelotita ¿no es cierto? le damos le cerramos le cerramos la idea es que se cierre bien para que no entre el aceite ahí adentro y haga un desorden ahí no a que esto se trata ahí también luego que lo hacemos así le damos una forma bonita vamos a hacer así miren ve pónganle mucho cariño ustedes a lo que hacen en serio van a ver de que les sale sobre todo en cocina siempre tienen que estar felices y contentos ya mi gente acá por aquí por aquí que no se nos vaya a escapar nada ahí está ahora va 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 para el aceite miren ustedes la cantidad de aceite observen en realidad se le pone aceite bastante en este caso hay un litro de aceite ahí y vamos a ponerlo así de esta manera ahí está miren la causa frita ahí está y por acá empiezo a hacer otra mientras estaba friéndose ahí esto mi gente miren ya estamos terminando de hacer de freír nuestra nuestra causa causa frita he tenido que bajarlo de la cocina de acá porque esto no hay control de fuego gente si ustedes lo hacen en su casa donde hay control de fuego normal le bajan le bajan la intensidad la fuerza y entonces ya lo pueden controlar más acá no hemos tenido que bajar acá miren y sigue sigue vamos a sacarlas acá miren esta ya está miren esa hermosura miren esa hermosura si ustedes desean pueden hacerlas más pequeñas para una reunión de amigos ahí este es muy muy de verdad muy muy exquisita esta causa causa frita miren acá la ponemos acá y mientras miren esa esa miren esa belleza miren observen provocativa crocante afuera y jugosa en el interior acá esto si vamos girándola ahora si la vamos a poner a la cocina porque está bajándose la temperatura así mi gente ya estamos en la parte final ya miren ustedes ya esta es la última la última causa frita hemos tenido que regresar el perol acá a la cocina porque ya se va a bajar la temperatura listo gente aquí hasta aquí llegamos con esta parte del video y retornamos con la parte final 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 mi gente bueno bueno ya listo acá estoy preparando una salsa criolla ya está todo el mundo acá en Perú es un acompañamiento muy interesante de verdad tradicional la salsa criolla aquí también ustedes vamos a ponerlo de esta manera ahí lo vamos a acompañar a nuestra ahí está a nuestra causa frita un poquito de ahí nomás juguito de limón por aquí ordenadito todo bonito a ver mi gente hasta aquí terminó la receta de hoy día mis videos esta es una receta por ahí que hemos estado pensando cómo hacerla para presentar de otra manera la causa aquí está causa frita rellena de pollo con verduras en este caso le hemos puesto albergita y zanahoria listo mi gente hemos llegado a la parte final agradecerles a mis nuevos suscriptores por haber llegado al canal de cocina con flor este es totalmente al estilo de cocina con flor valga la redundancia así mi gente me despido de ustedes con todo el cariño el aprecio y el respeto y sigan viniendo acá a mi canal para poder de esa manera continuar haciendo nuestro contenido no olviden leo todos sus comentarios cualquier consulta cualquier comentario que sea de suma importancia lo vamos a leer ahí no olviden suscribirse comentar compartir y darle like para poder seguir avanzando hasta pronto mi querida gente ya regresamos con el próximo video chau chau chau